Y la ex procuradora Kenia Porcel solicita 12 mil dólares por supuestos daños ocasionados tras una caricatura de modelo rusa. Vamos con Linda Abran que nos amplía la información. Linda. Para el 2 de agosto del año 2023 fue fijado el juicio oral en contra del caricaturista cibernético el señor ciudadano panameño jubilado Eduardo Narváez, conocido en el ciberespacio como Edunar 54. La ex procuradora Kenia Porcel está solicitando una acción restaurativa de 12 mil dólares por daños y perjuicios por pago de terapia psicológica según ella ocasionados luego de que Edunar 54 la haya comparado con una modelo exótica rusa en imágenes con poca ropa. En el juicio oral programado para agosto del 2023 el señor Narváez va a enfrentar un proceso penal por supuesto delito de lesiones psicológicas. Yo soy Linda Abran con Cámara de Carlos Figuera. Gracias Linda por esa información.